¡Hola! Hoy en este vídeo les vengo enseñando los atajos de Windows 10 más utilizados. Tal vez algunos de ellos no los conocí. ¡Vamos a empezar! Windows más la tecla E abre el explorador de archivos. Windows más la tecla L, cierra sesión. Windows más la tecla B corta abre el portapapeles, que me sirve para poder ver todo lo que he copiado y lo tengo de una forma más fácil aquí. Windows más la tecla G me abre el capturador de pantalla, aquí podría también grabar. Windows más A más R también me abre el capturador de pantalla, aquí puedo tomar una captura de pantalla de lo que estoy viendo o también puedo grabar. Windows más la tecla D me muestra el escritorio. Si vuelvo a apretar Windows más D vuelven de nuevo las ventanas que tenía abiertas. Windows más R ejecutar, Windows más la tecla I me abre la configuración de Windows. Windows más S me abre las búsquedas o me activa la opción de Cortana. Windows más la tecla Tab me permite cambiar entre los diferentes escritorios o también diferentes tareas. Windows más las flechas me permite organizar las ventanas que tengo activas en diferentes posiciones. Hacia arriba o hacia abajo como minimizar o hacia los costados. Windows más Control más D me permite crear un nuevo escritorio virtual. Para moverme dentro de los escritorios virtuales tengo que tener esta vista de tareas donde puedo moverme entre los diferentes escritorios. Puedo también desde aquí sacar el escritorio que no estoy usando y dejar el escritorio actual. Windows más Control más las teclas de izquierda o derecha me permite cambiar los diferentes escritorios activos. Alt más Tab me permite ver todas las aplicaciones que tengo abiertas en este momento. Este les va a encantar. Windows más punto nos abre este menú de emojis que también lo podemos utilizar en diferentes plataformas o páginas. Tecla Windows más la tecla más me habilita la opción de lupa. Aquí puedo modificar la lupa y la puedo cerrar. Windows más la tecla P me permite ver las configuraciones de pantalla o de proyección. Por último Windows nos permite con las teclas de arriba de la numeración poder abrir los programas con la tecla Windows más el número. Por ejemplo yo acá tengo el primer programa se cuenta a partir de este. Este sería el 1, este sería el 2, el 3, el 4 y así. Entonces lo que tengo que hacer es apretar la tecla Windows más la numeración. En este caso yo quiero abrir el panel de control que sería mi primer icono. Entonces lo que hago es Windows más 1 entonces estoy abriendo el panel de control. Si yo quisiera abrir por ejemplo el explorador de Windows de archivos. Windows más la tecla 2 porque es el icono o el programa que yo tengo aquí como número 2. Y así con el gesto de los programas. Espero que todo esto les sirva y les ayude muchísimo. Si los conocían, si no los conocían, si tienen otros atajos que nos puedan ayudar lo pueden poner en la parte de abajo. Seguramente hay un montón. Pero estos son los que más utilizo. Espero que les sirva a ustedes y nos vemos en el siguiente video. Chau chau. ¡Suscríbete al canal!